Pues al día de internet paso una media yo creo que de dos horas o algo así, incluso a veces más, más de lo que quisiera. Yo creo que podría vivir sin cualquier página web, pero visito mucho Formula TV, Vertele, las de las audiencias. Estoy muy a favor de las redes sociales, pero siempre yo personalmente intento poner límites, intento usarlas para mi trabajo, intento usarlas para un puntito personal con la gente que te sigue y que le gusta tu trabajo, pero intento no pasarme, intento acotar. Soy de los dos, soy de Facebook y de Twitter y ahora de Instagram también, si esto es un no parar. Pues tuiteé el capítulo de Fenómenos, las tomas falsas del capítulo de Fenómenos, que es los martes en Antena 3 a las 22.30. En Google hace mucho que no me busco, antes sí me buscaba cuando quería encontrarme, ahora hace muchísimo que no me busco. Muchas, muchas. La aplicación del Google Maps me parece maravillosa y la de las entradas, esta de los tickets que de repente no tengo que ir al cine, sino que las compres, lo tenga y me pasen el código, igual que las tarjetas de embarque, me parece maravillosa. ¿La aplicación más rara de mi móvil? Yo creo que no tengo aplicaciones raras en el móvil, es que soy muy básica para la tecnología, tengo un smartphone porque me da muy bien, pero soy de las que me bajan aplicaciones y me descargan música a los amigos. ¿El sexo cibernético? Pues un poquito frío, yo creo, ¿no? Me gusta más de tú a tú. ¿Que si he hecho un Scarlett Johansson? No, creo que tengo un poquito más de pudor que ella. Estoy enganchadísima a Breaking Bad ahora mismo y soy de las que defiendo a Muerte Perdidos, Lost, soy muy fan, quitando el último capítulo, Mad Men también. Estoy enganchadísima a muchísimas series americanas, pero aquí en España fenómenos. ¿Si protagonizaría una serie para internet? Sí, dependiendo qué serie, ya hice alguna. Hice algunos capítulos de alguna hace mucho tiempo y sí, ¿por qué no? El tag que quiero que aparezca es Fenómenos y además en grande encima mía.